aunque la nueva edición de luis y clark que nos trae maldito games no ha cambiado mucho respecto al anterior que teníamos a más que oca sí que ha habido algún pequeño cambio si tenéis la edición antigua y os gusta más la nueva no os preocupéis porque hay disponibles unos kits de actualización que nos permitirán convertir la primera edición en esta segunda estos kits vienen en una caja que está en inglés y francés pero es completamente independiente del idioma os voy a enseñar todos los componentes pues este kit de actualización de luis a clark nos incluye por un lado las cartas tanto las de los jugadores las iniciales de los jugadores con sus colores correspondientes como las cartas genéricas del juego todas y cada una de ellas para tenerlas en esta nueva versión del juego nos incluye las fichas de noche los 44 troqueles digamos con seis fichas cada uno y por último tres pegatinas para colocar en el tablero con las nuevos los nuevos cambios las nuevas secciones disponibles para actualizarnos a esta segunda edición pues como decía eso son todos y cuando digo todos es todos no hay ningún papelito de reglas ni nada que tenga que ver con el idioma nada no nos cuenta nada simplemente las pegatinas las cartas y las nuevas fichas pues kit de actualización de luis y clark